Suena en vivo, Marco Zaro ¿Qué tendrá el petiso? ¿Cuándo las provoca? ¿Qué tendrá el petiso? ¿Qué las mujeres las vuelven locas? Ese secreto, que me lo diga, tal vez muchacha, yo así consiga ¿Dónde está la grave? ¿Cuál es el motivo? ¿Cómo es este asunto? Dígame dónde lo guarda, dónde lo tiene escondido Suena en vivo, Marco Zaro Suena en vivo, Marco Zaro ¿Qué tendrá el petiso? ¿Cuándo las provoca? ¿Qué tendrá el petiso? ¿Qué las mujeres las vuelven locas? ¿Qué tendrá el petiso? ¿Cuándo las provoca? ¿Qué tendrá el petiso? ¿Qué las mujeres las vuelven locas? ¿Qué tendrá el petiso? Suena en vivo, Marco Zaro ¡Haz de la noche! Suena en vivo, Marco Zaro Raúl collecting Whatsapp Escrito